¡Suscríbete al canal! Soy así, así soy Porque yo sé bien de dónde soy Soy sad boy, y así soy Ya todos los días me levanto con la frente en alto Yo soy un chico que siempre quiere ayudar Yo no soy de esos que nada más sabe mirar O tal vez por criticar Yo sabe que toda la gente solo puede dañar Yo no tomo en cuenta lo que usted aparenta Porque ya ha sido traicionado por amigos que le hacían ayudarme Ahora solo me queda curarme De todas las heridas que ella aún ha causado Por eso yo no creo en la amistad Porque me he llenado de infelicidad Infelicidad Tampoco creo en el amor Porque Dios se me llena de dolor Solo me queda luchar Por un sueño que yo quiero avanzar Yo no voy a escuchar a la persona que me quiera criticar Seré tal como soy Porque yo sé a dónde voy Porque yo soy pues sad boy Soy ese chico triste que tuviste que algún día oíste Soy ese chico triste que tuviste que algún día oíste Soy así, así soy Porque yo sé bien de dónde soy Soy sad boy, y así soy Ahora solo me queda curarme De todas las heridas que ella me ha causado Por eso yo no creo en la amistad Porque me he llenado de infelicidad Infelicidad Tampoco creo en el amor Porque Dios se me llena de dolor Solo me queda luchar Por un sueño que yo quiero avanzar Yo no voy a escuchar a la persona que me quiera criticar Ya todos los días me levanto con la frente en alto Yo soy un chico que siempre quiere ayudar Yo no soy de esos que nada más sabe mirar O tal vez por criticar Yo sabe que eso a la gente solo puede dañar Yo no tomo en cuenta lo que usted le aparenta Porque yo he sido traicionado por amigos que le hacían Ayudarme, ayudarme Seré tal como soy Porque yo sé a dónde voy Porque yo soy pues sad boy Soy ese chico triste que tuviste que algún día oíste Soy ese chico triste que tuviste que algún día oíste Soy así, así soy Porque yo sé bien de dónde soy Soy sad boy y así soy Soy así, así soy Porque yo sé bien de dónde soy Soy sad boy y así soy Soy sad boy y así soy Soy sad boy y así soy